¿Qué tal amigos? Muy feliz de estar nuevamente en sus pantallas emocionado hoy porque vamos a hablar del tema que más me gusta, de bienes raíces. Señores, como ven, la cosa está difícil ahora mismo. Todos dicen que es el peor momento para comprar, que se va a poner difícil, que se va a poner peor todavía. ¿Cuál es mi opinión? Aquí les voy a explicar paso a paso lo que tienen que saber, qué tienen que hacer para poder prepararse o esperar ese momento apropiado para poder comprar. Pero antes, muchísimas gracias a todos los estudiantes que han comprado los cursos del crédito y el curso para primeros compradores, que son cursos básicamente que te preparan para tú poder comprar tu primera propiedad en los Estados Unidos o para poder subir ese puntaje de crédito que es tan importante. Cada curso de esto es en línea, son un montón de capítulos totalmente en español y lo vas a poder ver las veces que quieras. De verdad, muy agradecido con los más de 3.000 estudiantes que ya lo han hecho. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Álvarez. Tenemos este canal ya con más de 400.000 suscriptores. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Y si no estás a un punto de hacerlo, es totalmente gratis. Te espero por acá. También nos puedes seguir en nuestro Instagram marcostv.oficial, donde diariamente estoy dando noticias e información de muchísimo valor. Sin más, nos vemos entonces en un segundo. Bien amigos, para poder entonces comprender cuál es el momento perfecto o ideal para comprar o qué tanto podrían bajar las casas o subir, tenemos que primero conocer la situación actual. Así que vamos a verla ahora mismo. Aquí tenemos la gráfica de cómo ha sido el comportamiento de los precios de las casas desde los 1.965. Entonces, se pueden dar cuenta que la tendencia siempre ha sido alcista. En el 2008, como todos conocen, hubo una crisis inmobiliaria muy fuerte que hizo que el precio bajara muchísimo. Pero esas condiciones no son las condiciones que hay ahora. En ese momento, lo que sucedió es que los bancos le daban el dinero a todo el mundo, a diesta y siniestra, sin que esa persona tuviera la capacidad de pago para esa casa, para esos pagos mensuales que tenía que hacer. Por eso se dio esa crisis. Pero eso ya es otro tema que he tocado en múltiples videos en el canal que ustedes ya seguramente han visto. Vamos a seguir entonces evaluando la situación actual. Se supone que los precios de las casas a largo plazo siempre van a ir subiendo. Se los venía diciendo desde videos anteriores que era muy difícil que ahora mismo cayeran. Y más, también dependiendo de cada estado. Esto es variable de acuerdo a los estados. Esta gráfica es a nivel de todos los Estados Unidos. El precio base en todos los Estados Unidos ha ido subiendo. Pero hay ciertas condiciones que aplican para estados. Por ejemplo, Florida está recibiendo una inmigración muy, muy grande desde todos lados, desde nuestros países, pero también desde los estados del norte de Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York, California, donde se paga mucho impuesto, donde las inclemencias del clima son muy fuertes y la gente está viniendo para acá. Aparte, las casas acá, aunque a usted te parezca muy cara, te parece que los precios son muy altos, en Nueva York, en California y otros estados son mucho más altos. Entonces las personas con lo que se comprarían una casa allá, aquí en Florida se compran dos o tres. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Que haya muchas personas detrás de una misma casa y poquitas casas en existencia porque no se está construyendo tanto como antes, lo que hace que la demanda suba muchísimo y hace que el precio de las casas suba. De hecho, muchos de ustedes si han estado ya en proceso de venta o de compra, se dan cuenta que una casa puede estar puesta o listada por 200 mil dólares, por ejemplo, y le llegan ofertas mayores al precio que la casa tenía. Es decir, eso es algo que no se veía antes. Normalmente usted ponía a vender esta casa en 200 mil dólares. Aprovecha y suscríbase. Y lo que pasaba era que, bueno, una persona le ofertaba 190, otro 195. A lo mejor alguno le daba los 200, lo que usted estaba pidiendo y pues usted lo vendía. Ahora, en este mercado, lo que sucede es que casi todo el mundo da el precio que está pidiendo o por encima. Llegan ofertas por encima del precio y normalmente la casa se termina vendiendo por más de lo que la persona estaba pidiendo en un primer momento. Entonces, eso es lo que hace que el valor de las casas siga subiendo en estos lugares tan deseados como es la Florida ahora mismo. Por tanto, probablemente el valor de las casas siga y siga subiendo, lo que es una gran ventaja para todos aquellos que ya son dueños de casa. Felicidad. Y para los que no, es momento de ponerse a pensar. Vamos a ver ahora cuál es la otra condición que de alguna forma puede hacer que se te haga fácil o imposible comprar una casa. Y es la tasa de interés. Tasa de interés. Fíjense que esta sí fluctúa hacia arriba y hacia abajo con bastantes diferencias. No es como el precio, la gráfica de los precios que iba hacia arriba. No. Esta sí va fluctuando. Pues como ven aquí un 17 por ciento por los 1980. Y luego cuando llegamos más o menos como al 2010, si se fijan, ella se estableció en una onda que iba desde los 5,5 por ciento hasta los 3,5 por ciento cuando estaba baja. Es decir, que las personas que decían, no, no, el momento ideal es comprar cuando llegue aquí a 3,5. Ahora mismo la tasa de interés está alta. Se los vengo diciendo de hace mucho tiempo. Por eso acá, el año pasado, cuando las tasas estaban por aquí, le hacía tantos videos diciéndole que era un muy buen momento porque la tasa de interés estaba baja y que iba a subir. Ahora mismo está sucediendo eso. Ya subió. Entonces ahora la gente me pregunta, Marco, entonces ahora qué es un error comprar? Qué hago? Esperar que vuelva a bajar. Entonces qué pasa? En esa espera de que vuelva a bajar pueden suceder varias cosas y lo más importante que quiero que ustedes entiendan que es para comprar una casa. No depende tanto de la situación país o de las condiciones que tenga el mercado, sino de tus condiciones financieras, de tus habilidades para poder hacer pagos mensuales. Ya vamos a ver por qué. Imagínense ustedes que ustedes digan, bueno, la tasa de interés está por acá. Yo voy a esperar que esa tasa de interés baje a este nivel más bajo para entonces poder comprar. Y a lo mejor para que eso pase, tienen que pasar 3, 4 años. Entonces en esos 3, 4 años van a suceder varias cosas que pueden hacer que ya tú no puedas comprar tu casa o que te dé grandes desventajas de no haberla comprado en ese momento. ¿Cuáles son? Una de las principales es que en ese tiempo de espera, que puede ser de un año, 2, 3 años, la renta sigue subiendo. Es decir, le estás pagando a otra persona la hipoteca y a esa persona le está quedando dinero y está teniendo una plusvalía de lo que esa casa que ya tiene vale. Tú eres el que le estás pagando. Tú dices no, no, yo no compro casa porque la tasa de interés está alta ahora mismo. No me conviene, yo mejor sigo rentado, pero es que le estás pagando la tasa de interés a otra persona a través de la renta. Es decir, lo estás pagando igual, pero para otra persona, para eso mejor lo pagas para ti. Obviamente hay casos especiales, habrá personas que tienen contratos de renta muy bajos o que viven con familiares. Si ese es tu caso, entonces no estaría mal pues seguir en ese estatus. Pero si a ti te pasa, como a muchos, que las rentas se las siguen aumentando a niveles históricos que no se pueden creer, prácticamente hay mucha gente que se está quedando en la calle porque no consigue dónde vivir por rentas tan altas, entonces evidentemente pues vale la pena tratar de comprar lo antes posible para evitarte ese martirio de que te estén sacando o que tú no tengas el dinero suficiente para la renta. Otro problemita es que en esos 2, 3 años que la tasa de interés vuelva a subir, eso poniendo que sea ese tiempo, puede ser más o menos, estamos poniendo un ejemplo, en ese tiempo las casas siguen subiendo de valor normalmente, lo que causa que ahora vas a necesitar más enganche, más inicial, más down payment, porque si el precio de la casa es más alto, tú necesitas tener más dinero y a lo mejor no lo tienes en ese momento o la cantidad que tú tenías ya no es suficiente. Entonces otro problema es que a lo mejor tú ahora mismo tienes las condiciones para poder comprar, pero tal vez en 2 o 3 años no tengas tus condiciones, ya no sean las mismas y esas condiciones pueden ser varias que afecten tu posibilidad de compra. Como por ejemplo, si te cambian del trabajo, digamos que tú tenías un trabajo con W2 y tú el año que viene decidiste entrar en 1099 porque ese trabajo de 1099 te va mejor. Resulta que si tú cambias de trabajo de W2 a 1099, ahora tienes que esperar 2 años para poder comprar una casa, ya no la puedes comprar después de haber cambiado de trabajo. Entonces esa es una de las condiciones que te puede afectar. Otra es que a lo mejor ahora mismo tienes un ahorro que te sirve para dar ese down payment para esa casa. Tal vez en esos años ya no tengas ese ahorro o tal vez en ese momento te compraste un carro nuevo, lo que hizo que tus deudas crediticias aumentaran no permitiendo que el banco te preste lo suficiente. Ojo con esto. Cuando el banco te va a prestar dinero, ve cuáles son los ingresos que tú tienes, es decir, salarios, todo lo que tú ganas por trabajo y todos los egresos que tú tienes. Por ejemplo, pagos de tarjetas de crédito, pagos de créditos de auto. Y si ve que esa diferencia es muy alta, no te presta lo suficiente. Entonces a lo mejor ahora mismo tú estás en esas condiciones y en unos años ya no lo puedes hacer. Entonces, vuelvo y repito, el momento perfecto para comprar casa no depende del mercado. Depende de ti, depende de tus condiciones financieras. Una ventaja o un as bajo la manga que muchas personas tienen es que hay una cosita que sí puedes tú cambiar. El precio de las casas normalmente va hacia arriba y lo hemos visto desde hace más de 100 años sigue subiendo. Pero la tasa de interés sí cambia. A veces sube y a veces baja. Y si tú la compraste alta, por ejemplo, digamos que tú la compraste al precio que está ahora mismo en 5%, eso necesariamente no implica que toda la vida vas a pagar esa misma tasa de interés. Porque el truco o el as bajo la manga es que tú puedes refinanciar. ¿Qué significa eso? Que si en tres años la tasa de interés vuelve a caer, por ejemplo, a 2.75 o a 3%, tú puedes hacer un refinanciamiento que no es más que cambiar las condiciones de tu préstamo. ¿Y cuál es la condición principal de tu préstamo? La tasa de interés. Entonces, en ese momento, a ti te va a cambiar la tasa de interés de un 5% que tienes ahora a un 3.25% que esté en ese momento, haciendo que tus pagos mensuales bajen. Es decir, tú de alguna forma puedes devolver el tiempo en las tasas de interés, pero en el precio de las casas no lo puedes hacer. Entonces, esto es una gran ventaja que beneficia a muchas personas a la hora de querer poder comprar una casa. Otras ventajas adicionales que tiene de una persona que, por ejemplo, compró casa hoy es que en unos años las casas van a estar más costosas. Digamos, por ejemplo, que en tres años la casa que tú compraste hoy cuesta $25,000 más. Significa que tú tuviste una plusvalía de $25,000. O sea, esa propiedad tuya vale $25,000 más en esos tres años. Poniendo, digamos, un ejemplo conservador de que no subió mucho, porque normalmente en el año pasado solamente casas subieron entre $25,000 a $30,000. Dejan en los comentarios si es tu caso, porque yo he atendido un montón de personas que esto le ha sucedido. Entonces, en tres años tu casa va a valer mucho más. De hecho, imagínense esto. A lo mejor esa persona puso $15,000, $20,000 de enganche para comprar esa casa hoy. Posiblemente en dos o tres años ya la casa le haya aumentado más de lo que la persona puso de enganche. Es decir, que su inversión se duplicó, tuvo un 100% de retorno tomando en cuenta el down payment o el enganche que puso. Otra cosa muy importante es que las ganancias, cuando tú tienes una casa en la que tú vives, son deducibles de impuesto. O sea, si tú, por ejemplo, tu casa subió $100,000, esos $100,000 a ti no te los cobran de impuesto. Esa ganancia que tuviste no te la cobran porque hay una ley para las personas que viven en su casa, es decir, su casa principal, que les permite ahorrar hasta $250,000 si son solteros y medio millón de dólares si están casados. O sea, si tu casa te costó $500,000 y en 10 años la vendes en un millón, esos $500,000 de ganancia no se taxan. Son libres de impuesto, que es una de las grandes ventajas que millonarios y personas normales como tú y yo aplican para poder sacar provecho de los bienes raíces. Por tanto, todo depende de ti, de tu situación. El problema es que muchas veces queremos empezar a aprender o cuando queremos comprar una casa no estamos preparados. Esto no es una cosa de hoy para hoy que tú dices, bueno, ajá, sí es verdad, voy a comprar una casa porque creo que es conveniente. A lo mejor no estás preparado y la mayoría de las veces o el 90% de los casos, la persona cuando quiere comprar no está preparada porque no sabía lo que tenía que preparar o lo que tenía que hacer para poder prepararse. Para eso, nosotros tenemos un servicio totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es escribir a este WhatsApp donde vamos a evaluar cada una de tus condiciones para saber si ya tú estás apto para poder comprar tu propiedad. Si no estás apto, si realmente no vale la pena que lo hagas, te lo vamos a decir sin ningún tipo de problema. Con sinceridad, la idea es que tú sepas cuál es tu posición y qué puedes hacer para mejorarla. Para si ahora mismo no puedes comprar, lo puedes hacer en los meses posteriores o el año siguiente. Ahí te vamos a dar toda la información para que tú sepas qué debes hacer. Solamente tienes que escribir a este WhatsApp y ahí vamos a estar comunicándonos contigo y explicándote paso a paso cuáles son los recaudos o qué cosas tienes que mejorar. Si quieres saber un poquito más de cuánto tengo que ganar, cuál sería el salario que tengo que tener, aquí tengo este video donde te digo exactamente cuánto tienes que ganar o cómo funcionan los cálculos para saber en base a tu salario qué casa podrías comprar. Así que muchísimas gracias por este video hasta el final. Te espero en este bendecido día para todos. Dios los bendiga grandemente.